Yo soy la pipiripao, aunque no soy muy bonita Pero te voy a decir, tengo todo lo que tú quieras Yo soy la pipiripao, aunque no soy muy bonita Pero te voy a decir, tengo todo lo que tú quieras Me dicen la guayada, pipiripao Me dicen la guayada, pipiripao Porque tengo lo que quieren, pipiripao Me siguen lo que quieren, pipiripao Ay, mi simpidita, pero como cantan los murales Eso No tengo poco del año, yo menos un Mercedes Benz Tengo apenas un Volkswagen Y me lo compré para ti No tengo poco del año, yo menos un Mercedes Benz Tengo apenas un Volkswagen Y me lo compré para ti Y me dicen la guayada, pipiripao Porque tengo lo que quieren, pipiripao Y me siguen lo que quieren, pipiripao Y me dicen la guayada, pipiripao Y me dicen la guayada, pipiripao Porque tengo lo que quieren, pipiripao Y me siguen lo que quieren, pipiripao Y porque siguen, siguen, siguen los recuerdos De hoy, mañana y siempre Juanita la Tremenda Y los Morales Y como lo baila Juan Gabriel Vergara Micala, Micala, Miguacho Para todos mis chiquititos Uyuyuy Desde Barran para ustedes Cántale con el alma Juanita Ay, ay, ay Como dice, como dice Suma Violeta Violeta Bésame tu chorito Violeta Yo te lo cuidaré Violeta Pásamelo un ratito Te lo abriré con cuidado Si te lo rompo, lo pagaré Violeta Bésame tu chorito Violeta Yo te lo cuidaré Violeta Bésamelo un ratito Te lo abriré con cuidado Si te lo rompo, lo pagaré Ay, no, mi vida Ay, sin rayitos, mamás Chuchoy Vienes de la séptima región de Chile Para hacerte bailar Violeta Y esa guitarrita Roy Violeta 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 Yo te lo cuidaré Violeta Bésamelo un ratito Te lo abriré con cuidado Si te lo rompo, lo pagaré Y por qué se lo rompo, lo pagaré Y por qué se une Si te lo rompo, lo pagaré Y para todos los negros engañadores Y las negras engañadoras también Ay, como tú, mi vida Me engañaste con tu cariño, negro traidor Te adicto, 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 mi amor, negro, negro engañador Negro, negro, negro engañador Negro, negro traidor Negro, negro traidor Negro, negro engañador Negro, negro traidor Ay, como me gusta mi vida Y así nos referimos Con este gran homenaje A Juanita la Tremenda Al ritmo de los Morales